Bien sólido, perreo muy sólido, bella que es muy intenso pa' que sude sin acela aeróbico Se gusta duro en una esquina bien oscuro, perreo sólido Hoy ando con los de la matrícula, jangueo full viviéndome la película We don't give a fuck si te pones ridícula, quiero que bailando hoy te rompan la clavícula Dale a pie de alo, a mi me gusta como esas nalgas brincan, 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 brincan Brinca, 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 brinca Siempre andamos tivo pa' los giles, pa' la gata, par de miles que me gato con la banda, ma' berraca Dentro el party bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo con la boca colorado Mientras al otro le mando fuego y me recebo, me revuelo si me pego Pa' lo oscuro le meto sin disimulo, pa' otras giras que me sumo Tu mando dentro del humo y me hace el humo que me fumo Me siento número uno cuando ella mueve el culo Hay quien compara a mi nena, lo que te prestando es que la idea puja está buena Si, yo soy su maleata, anda detrás de la candela Porque puta la prende, porque todos los días no hay escena Si te coge este sueno, ese es lo que me motiva Tengo una fucking bitch con cuerpo de diva Yo, un paro va adentro, no digas un paro pa' arriba No miramos lo demás, mujer no te me doy, mi hueá, viva Y es que la noche me busca a mí, salimos en un coche corte rally No tires reproche y ponte famí, que vamos a ir Pa' prender fuego la pista cuando la cosa te elita Cuando subamos la nota y cuando la gasatelita Ve como caché rebota pa' que yo no me resiste Y si son migas alborotas cuando nos vamos a la disco Nos paramos y fumamos de cada vez estoy mas arico En la mente cabez más loca enrolándome un churro mito Esto lo hago todos los días, tranqui que mando María Parando siempre en la quina, lookando con la más fina Yo le mando todo trapo, también le meto en la calle Aunque yo no sé si papu me permite a detalle 24-7 tibos endemoniados, to' prendemos pa' Preguntame si jodemos, le metemos con Y un DJ a mi fila los En la pista tenés cuando me pones a cuatro patas Si se entera de esto, mi papá no te mata No te doy las gracias pa' que me digas grata Mírame suave que yo soy frágil y tan dulce Una mina delicata Este es mi método, gordo agarra, bebe Mira mi truco, pica, pues no te mate Cocino tu cojo, pico, mate Con mi, yo es mero de paté Cuando mensajes dicen que dicen que dicen que es bueno Cuando me escriben lleno valiente pero de gente lo dicen Cuando mensajes dicen que dicen que dicen que es bueno Cuando me escriben lleno valiente pero de gente lo dicen Una perra sorprendente, curvilínea y el ojo Magníficamente colosal, extravagante y animal La que sabe, se aprovecha, a tu cucu yo le doy mecha Que te guste, es normal, me buscas en lo viento historial Salimos en caravana, fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale por la ventana Mucho culito y ninguna plana Dejamos al barrio, prendido Con todos los pibes cayendo en los pasillos Dejamos al barrio, prendido No me la contestes que los pibes están activos ¡Cumbia! Ahora dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, 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 duro Viaje descendingissre victorylee Fueno, fuera duro, duro, duro Fueno, fuera duro, duro, duro Fueno, fuera duro, 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 duro Esta noche salimos chetos Hay par de gatas que me tiran por ahí Y yo que ando bien suelto Par de botellas en la cera en el VIP Ando con todos los del momento, ma Tengo de lo menos si quieres fumar Dos amigas que me tiran por el Instagram También hacemos un lugar Salimos en caravana, fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale por la ventana Mucho culito, ninguna gana Cierto cinco Fahrenheit Cierto cinco Fahrenheit Voy de estas p***, sabes la que hay al carete Y con encima de la huelgirete Voy a darte b***, va a romperte el pillero Va a romperte el culpete, romperte el culpete Romperte el culpete, romperte el culpete Romperte el culpete, romperte, romperte el culpete Buscate a tu amiga, baby Dame la razón, pa'l trisol Le voy a meter bien cabrón Baby dale suave cuando baje Baby dale suave cuando baje Buscate a tu amiga, baby Dame la razón, pa'l trisol Baby dale suave cuando baje Baby dale suave cuando baje Baby yo sé que tú quieres Yo abajo y arriba Tú y yo con tu amiga Baby yo sé que tú quieres Yo abajo y arriba Tú y yo con tu amiga El que no hace palmas se deja, se deja ¿Dónde están los hinchas de Rime? ¿Dónde están los hinchas de Boca? Ahora sí que nos vamos hasta abajo ¡Déjala! El que yo llamé El de la aventura de aquella noche Tú sabes bien Que aunque lo niegue tú me conoces Acércate, acuérdate Del hombre que te hizo suspirar Quiso reír, quiso llorar Y te puso a melalear Tu cuerpo unifico en dosis y mar Y te puso a melalear Tu cuerpo unifico en dosis y mar Aguenta el presión de ahora En la disco te veo bailar Tu cuerpo quiero tocar Tú me provocas con un beso en la boca Rosso tu cuerpo y me pide más Yo no la puedo aguantar Tu cuerpo quiero probar Deborarte en la cama hasta por la mañana Sentí tu cuerpo que me pone mal Mámete mamita que me vuelve loco Quítate la ropa pero poco a poco Quítate la ropa Métela, métela Quítate la ropa Métela, métela Quítate la ropa Métela, métela Quítate la ropa A mí me gusta como esa nalga Esa nalga brinca Brinca, brinca, brinca Esa nalga brinca, brinca Esa nalga brinca Brinca, brinca, brinca Esa nalga brinca Brinca, brinca, brinca Chiquitita quiere hacerme el sex Tómalo, trágate la Dale, trágate la Tómalo, trágate la Dale, pummeleng la wimba Cogile, meto, te meto, la toque, 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 la toque. Baraón, trágate, brinca, brinca Sin hablar tú y yo nos entendemos, ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' tomar a su cintura Sabes que está bien duda, que el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien duda, que el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Conozco ya yo te habito de nuevo Nos peleamos como en el Triángulo de la Pernura Acerta, colabórame, haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa, yo te adoro a mí Repítame de nuevo, vente, bórrame Y le dio conmigo, con Miguel el tondo mío Con una como tú me alino Yo no creo que tenga amarillo Y yo te voy a confesar Ahora estoy buscando algo más Una razón para volver a enamorar Quiero una chica Quiero una chica El amor de mi vida Una que pueda amar Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Quiero una dama que me sepa mal Quiero una dama que me sepa mal Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Quiero un hombre puerto loco Ya la mujer es indecisa Y no la culpa es que cualquiera Va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Ese es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le quieren riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le quieren riña Quiere que canten viña Dice que puedo irla Mi amor tú me tienes corriendo por la niña Y mis dolores de cabeza los alivia Me deja estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar al mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Le hecha los ojos y dime en que lugares que estaría Te voy a pedir un estadía Cosas de familia no las tienes que escuchar Yo tengo con los campos y yo soy la mamá El secreto es solo con quien puedas confiar No te vayas y no rompes la muerte Ay mi madre para todo en esta vía Nos volvemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una guía Ni un amigo nuevo ni una guía Salgo a cicala De pie a tope Porque puede hacerme con el culo Me a tope Si voy jota Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con que romper Pero no pueden conmigo 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 La tengo polenta contra mi shorty Deja pa' el miedo en la cabeza Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quien viene por ahí Viene Juana Viene Mari Hola baby ¿Quieres un party? Un comentario Fuera de lugar Y me vamos a romper Yeah, 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 yeah Ella tiene un novio Y no le funciona Me dice donde y cuando Tú pones la hora y yo le caigo Olvídate el resto Si tú te prestas, pues yo también me presto Lo apodan el torito, no es toracota Yo me tiro de cabeza, más me tiro con tributa Cacorrillo de capota, nunca pruebes en la gota Ponme cara de malota, baby, yo ando en la nota Mejor pide perdón y no pida permiso Con ese pelo largo yo le caigo al paraíso ¿Quién lo que quiere? Toma, toma Báila desde el frente, dile Pon la mano arriba, grita Si es que mi corillo grita Ahora toma mi dile Tú eres la que manda, dile Yo hice esto pa' ti, grita Y todos los envidiosos que Al piso, 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 al piso Al piso, al piso, al piso, al piso, al piso, al piso, al piso Don't hurt me Al piso, 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 al ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!